perfecto después de ingresar el código nos va a poder seleccionar actualmente lo que es el día la hora y en este caso el tipo de zona horaria que queremos que en este caso elegiremos Bogotá en un llegado momento que lo queramos o de igual manera cambiarlo si estamos en otra ciudad dependiendo en la cual nos encontremos Bogotá, Lima, Quito y ahí continúa la instalación ya el proceso de instalación dependiendo del procesador que tenga o la cantidad de memoria se demoraron cierto tiempo en este caso se demoraron 32 minutos aunque de igual manera en ocasiones es menos tiempo